Sí, la verdad que una sesión interesante porque había mucha gente en las gradas, muchas mujeres, con una gran alegría por este hecho importante y que marca de alguna manera la política bonaerense. La oportunidad de votar una ley donde le otorga el 50% al cupo femenino, como lo llamábamos hace un tiempo. Exactamente. Hace algunos días atrás, en algún momento cuando todavía no se sabía qué iba a pasar, estaba ya la media sanción del Senado y demás, debatíamos con una colega suya, también del Frente Renovador, a propósito de esta cuestión. Y yo le planteaba que no me parecía que esa fuera la manera de llegar a que las mujeres ocupáramos más espacios en la política, pero de todas maneras después de escuchar a algunos colegas y a algunas otras versiones, tal vez sea un puntapié inicial como para que después se vaya decantando la cuestión a propósito de los talentos o de las virtudes que uno tenga para acceder a determinados puestos, y no solo un cupo. Sí, en realidad el debate es profundo y yo diría infinito, porque se dio en todos los bloques, de una punta valorando las aptitudes de las mujeres naturales, del otro lado el impedimento que por ahí tiene la mujer en el hecho de ser ama de casa para las que no son profesionales, las cuestiones propias de la mujer que a veces de alguna manera complican. Finalmente yo creo que hay una cuota importante de machismo en las propias mujeres. Ah, mire que interesante esa mirada. Yo creo que sí, porque... Pero que no se está reconociendo, o sea que las propias mujeres no reconocen. No se auto reconocen. Claro, claro. El hombre yo creo que al final del día, como se dice, flaquea y frente a la actitud firme y contundente de la mujer, se resignan. No, 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 no.